que tal como están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo yo soy el amigo fer para los que no me conocen hoy día dominguito nos encontramos en el tianguis del planetario en la ciudad de guadalajara vamos a ver qué autos que tal saludos qué auto nos encontramos ya sabe variadito vamos a comenzar pues mire aquí por esta calle no es la principal movieron allá de qué lado es la primer calle pues mire antes de iniciar el vídeo les quiero recordar es un vídeo informativo para todas esas personas que están pensando en comprar su primer auto o simplemente ya andan buscando renovar el auto que ya tienen pues este vídeo te puede servir de referencia para que te enteres de los precios en el mercado de autos usados los precios que aquí verás corresponden a la ciudad de guadalajara recuerden que los precios varian según el estado donde tú radicas entre más estés pegado al norte a la frontera son más baratos guadalajara que se considera la zona centro del país los precios suben y al sur todavía incrementan un poco más así es de que toma en consideración eso si te asustas de los precios es que tú estás en la zona norte y si los precios se te hacen bien entonces o estás en el centro del país o al sur déjate de guadalajara mi frente vamos a comenzar oigan también otra cosa revísenos mecánicamente antes de hacer su compra en un megan 65 mil pesos mire este es un buen auto el honda fit modelo 2009 que es automática hola qué tal es automático 113 mil pesos 113 mil pesos este está excelente para una dama porque es automático porque mire es el hatchback es ahorrador de gasolina está coqueto este me gustó una muy buena opción yo se lo recomendaría una dama vamos a seguir caminando acá estamos fiesta 2005 75 mil pesos este lo están ahorita bañando cambiando y perfumando mire qué bonito quedó luego lo tienen levantado más bonito se ve es factura original estándar dirección hidráulica aire acondicionado factura original pues mire yo le recomendé este para una dama este se lo recomiendo para un joven un joven acelerado porque es estándar el carro se lo va a poder patinar para su primer auto está excelente está genial lo mejor que tiene su factura original llantas en muy buenas condiciones su pintura también el interior es el original que necesita aire acondicionado hay aire acondicionado también está bonito este auto yo estoy llegando ahorita tempranito recuerden que si usted llega tempranito tiene la opción de agarrar algo mejor ya cuando viene tarde ya todo ya está este seleccionado los mejores autos ya se vendieron un bitle 2001 estándar 57 mil pesos negro muy bonito un borita miren un bor 7 a 97 mil pesos factura original también en factura original modelo 2007 2007 la versión está está cerrado quería abrirlo verlo y se quedó con ganas de comprarse un borra aquí está este por 97 mil pesos mire esta está bien coqueta una blazer chevro el blazer 56 mil pesos trae ese accesorio su canastilla para equipaje está bonita 6 cilindros automática eléctrica qué opina está coqueta vamos a ver si podemos ver aquí el interior las tapas de las puertas fíjese que tiene su interior original y luego mire trae luz disco en la noche pone su música ya trae ahí el flash de la luz mira está que bonita está no sé si vaya a ser la mejor del vídeo esto también se lo recomiendo yo tuve una buenísimas estas carretera me aventé viajes en la chubame 59 mil pesos factura original ahí está el número de contacto subame vámonos subame 93 mil estándar mire este se me hace muy buena opción esta si no se vende hoy si usted está viendo el vídeo llame y véngase por esta esta es muy sencillitas haga de cuenta que es un suro un sur huayín buenísimas lo mejor que también trae placas de jalisco y los son precios a tratar fíjese que se me hace baratas 59 mil pesos ya le pasé el número de contacto y vea el interior si usted pensaba que no traía asientos maravíllese porque es el original ésta me trae recuerdos y luego los asientos se inclinan todavía para la dama para cualquiera para la familia está excelente 85 mil pesos un caliber modelo 2007 está este aveo 97 mil pesos 97 mil pesos modelo 2012 mire por ahí alguien me encargó un centra verte encargó un centra aquí está este amigazo modelo 2002 68 mil pesos es 68 mil pesos es estándar uuuh que chulada estándar si es automático pues para alguien una persona mayor o una dama está excelente mire esta mamalona y la están ahorita rotulando voy a hacer tiempo para ver el precio que precio le ponen está este honda city modelo 2010 143 mil pesos pues miren en este tianguis su capacidad es de tres mil autos y el promedio de los autos que usted se va a encontrar aquí son de 50 mil pesos a lo máximo 150 mil pesos ya arriba de 150 ya son muy contados los carros y a diferencia del otro tianguis que también está aquí en guadalajara que es el tapatío allá a partir de 100 para arriba no hay límite allá se encuentra autos hasta de millón de pesos fíjese que andaba yo buscando un gato batallando y miren aquí cuántos hay cuando uno ocupa las cosas no las encuentra y cuando ya no las necesitan hasta por puños que están poniendo la venta de este modelo 2008 el precio en cuanto vale caballero 235 mil gracias caballero 235 mil pesos tc 2008 cabina mires de cuatro puertas chulada no compro pero como mayugo gracias a caballero muy amable vamos a seguir ahí está esa opción y qué tal buen día muy bien gracias esa suya caballero muchas gracias ahí está mire una boyague para los que me preguntaban fer quiero una como la tuya amigos a híjole pues no sé si está igual pero mire este sistema bien barata 43 mil 800 es modelo 96 para quien busca algo baratito económico pues bueno ahí está esa opción qué le parece número de contacto mi caso 33 29 34 34 34 31 gracias que amable vamos a seguir fuerte gracias igual especiales compartía y esa opción ya el caballero ya me conoce ya lo he visto yo también en otra ocasión mira aquí está está transport transport montana 98 47 mil pesos y ahí está el número de contacto también necesitas baratitas mire este es auto este carrito también yo se lo recomiendo ya tuve también muy buenos semi nuevo dice cinco velocidades un dueño 59 mil pesos estándar esta es otra buena opción está tratado compre bueno no compre barato yo les acabo de compartir un vídeo donde les comentaba tú te comprarías autos de 25 mil pesos yo sé que hay gente que no tiene las posibilidades y que pues compra lo que puede pero la pregunta sería tú te los comprarías de 25 mil pesos crees que valga la pena comprarlo de una vez o vale la pena mejor esperarte yo yo les doy mi punto de vista creo que es mejor esperarte y mínimo a que juntes para comprar un carro de eso de hecho yo les dije de 50 mil pesos para arriba ahí es donde tienes que empezar y todavía 50 mil pesos se me hacen baratos porque son carros que tienen detalles mira está chula y le estamos compartiendo variadito modelo 98 miren pocos saben que esta línea de pica salió a partir del año 1998 esta obviamente es americana porque en méxico se empezó a vender a partir de el 92 le pusieron estos bonitos rines que son de 22 pulgadas le estoy buscando si son 22 pulgadas el color verde botella su interior fíjese que parece el original lo que sí estoy viendo que si es 92 pero es gmc es que el tablero no coincide gmc siempre ha ido más avanzado en los modelos vamos a ver si me quieren dar el precio porque muchos si me conocen y saben que nomás ando de preguntas y no quieren amigo cuánto vale la troquita 175 mil pesos está chula que más trae aparte de los rines que el sonido le hiciste swap o así bien el que trae la chile mexicana del a partir del año de la 98 se me hace verdad si tiene razón de caballero fíjese lo que yo les comentaba que todos los que mc vienen más adelantados a chevrolet si es correcto miren está viendo su motorcito pues mucho mejor que el tv y ese ya menos lata me agradó pasen el 33 15 66 55 24 muchas gracias caballeros ahí está ya le pedí el número de contacto al caballero para las personas que están buscando camionetas obs así ya se les conoce ahora obs muchas gracias caballero zona autos te suscribes le das like y dejas un lindo comentario vamos a seguir no no era seguidor mío me preguntó que cómo se llama tu canal ya le dije cómo se llama mi canal mire el surito 2 factura original 88 modelo 88 pero no tiene precio bueno seguimos caminando otro buen auto recomendable 59 mil pesos el pointer modelo 2009 muy bonito ya vio a partir de aquí yo les digo que se compren carros pero pues hay mucha mucha gente que viene aquí al tianguil a buscar los de 20 mil pesos los 20 miles mire estos son los autos de 20 miles por ejemplo se va a comprar con 26 mil pesos y es precio a tratar y fíjese le puso hasta el número de contacto un este se me olvidó cabalier si es cabalier este ahí está autos de 20 miles y miren y hay más o sea yo aquí les puedo hacer un vídeo autos autos de 20 miles está esta otra opción esta vale 34 mil pesos una caravan 95 y le puso su número de contacto sin miedo al éxito está una cheroqui está revisando las que estén buenas es una buena opción 49 mil pesos aquí está otro cabalier pero no tiene precio nada más dice cambio miren aquí se va a encontrar muchas chucherías chácharas los tanquitos estos tanques de gas muy útiles para todos los que tienen negocios de comida aquí tiene dos o para que usted en su casa tenga uno de reserva en caso de que se le acabe su gas con ese de volada sale de del apuro y de este lado estoy viendo una minivan está cuánto unos 30 varos a ver si me ve cuánto ah miren casi le atino 37 mil pesos no sé si ya vio ese vídeo que subí tú te comprarías autos de 20 mil pesos vale la pena vayan a verlo vamos a seguir caminando este no tiene precio el jetta un civic cupé tiene precio 110 mil pesos el honda city el honda se me olvida el nombre con eso que son un montón de carros y yo civic honda civic 110 mil pesos dice último precio modelo 2007 todo pagado un platina 50 mil pesos modelo 2008 precio trata esta me gustó esto se ve muy bonita una camioneta familiar 72 mil pesos modelo 2000 pues los que ven mis vídeos saben que me compré una voyager era modelo 2005 y la di en 77 esta vale 72 pero estas son buenas no quiere decir que la voyager no sea buena son buenas pero esta todavía es mejor pero así viejitas no se las va a encontrar casi mira este chulado este también yo lo recomiendo para tu primer auto cómprate un chevisito no batalles no le arriesgues modelo 2007 fíjese que me acordé ahorita de un comentario que hice qué carro era no recuerdo qué carro era creo que era un suro un chevy y se me hizo fácil comentar para tu primer auto cómprate mejor este no te compres pues no sé un estratos a no no haya dicho eso porque no entendieron el lo que yo quería decirles que si vas a comprar tu primer auto por 30 mil pesos pueden cómprate algo básico algo sencillo un suro un chevy este que otra opción pudiera ser pues yo creo que no más con esos a ojos cerrados entrale pero si te vas a comprar un auto con 30 mil pesos automático eléctrico aire acondicionado de seis cilindros ahí está la mala tanteada no más que no entendieron bien la onda que yo les quería decir pero bueno mire otra opción barabara una última 39 mil pesos de 39 mil pesos se trae el motor 2.0 creo que es el mismo motor que sacó el luchino que era reportivo seguimos caminando nada más me viene por una sola calle y ya ve el tiempo que llevo grabando entonces si usted viene y visita aquí ese lugar más o menos son una dos tres cuatro cinco seis son diez calles fácil diez calles y en una sola calle me aventé 20 minutos sáquenle la cuenta y este es un patio esta es la segunda sección y esta es la primera sección donde se supone que son puros negocios establecidos aquí es donde está revuelto particulares con gente que se dedica a la compra venta entonces cuánto tiempo va a tardar en recorrer el tianguis unas tres horas tres horas yo creo que se anda aventando vamos a seguir aquí me la voy a aventar ya corridito porque este no sé noto como que a veces no les agrada que grabe mucho 103 mil pesos mire 56 mil pesos un focus 2000 un chevrolet sonic 149 mil pesos este chevisito 67 mil pesos 78 mil pesos este otro fiesta 2008 hola que tal 113 mil pesos un aveo 2013 un corsa 2006 55 mil pesos ya andamos terminando eh y esta otra opción 59 mil pesos un platina 2007 y un auto recomendable este bueno modelo 2003 Honda Civic cuatro cilindros estándar factura de agencia quemacocos como que este era la versión de lujo en este en esta generación mire interior es el original eh ya vio bien tratado baratito este me gustó con este auto vamos a terminar el video bueno sabe que espérenme porque aquí veo otro este es un figo titanium es el más equipado modelo 2019 de caché este carrito ya ve que les comentaba que aquí carros baratitos y se va a encontrar pero pues como estos pocos nomás déjenme ver qué precio le va a poner el caballero este qué precio tiene 87 87 mil pesos y este caballero 238 238 mil pesos pásame tu número de contacto por favor acá está en la placa muchas gracias mire más fácil ahí está para que ya me pregunte por este o por este otro eh ahora sí ya hasta aquí dejamos este video espero que haya sido de su agrado les repito nuevamente este fue un video informativo eh para todas esas personas que están pensando en comprar su auto tengan como referencia los precios en el mercado de autos usados yo soy el amigo fer denle like odyslite cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal y pues déjenme un comentario qué otras opciones quiere ver qué le gustaría que les hiciera un video eh al inicio yo les hacía videos temáticos de una sola marca ya me cuesta trabajo porque están muy brincados me entretengo mucho pero bueno hago eh también lo que ustedes me tienen y y